Nos encontramos en la sección Sin Rodeos y para nosotros es un placer poder compartir contigo temas interesantes que nos pueden ayudar en nuestra formación espiritual. Pablo en su carta a los galatas nos dice cuidado con predicar un evangelio distinto al que les enseñe al que le predique y en torno a esto nosotros vamos a compartir contigo esta experiencia y para eso tenemos a nuestro querido padre Catalino quien es dueño de esta sección y párroco de buen pastor. Hola padre. Buenas hola como estas? Muy bien y usted? Muy bien gracias a Dios encantado de compartir con este público que siempre nos sintoniza. Si y un tema realmente padre que lo necesitamos pero antes de nosotros hablar de lo que es el evangelio que realmente debemos predicar vamos a refrescar la mente con que es el cristianismo. El cristianismo mira se basa en la persona de Cristo y Jesucristo tiene unas cualidades que son fundamentales y que vino a subrayar para que nosotros lo imitamos seguir a Cristo es todos los días negarse a sí mismo cargar con su cruz y seguir los pasos de Cristo. Él se definió como el camino la verdad y la vida entonces justamente eso es el cristianismo parecerse a Jesucristo y Jesucristo era manso humilde de corazón pasó haciendo el bien predicando el reino de los cielos curando las enfermedades y acercando a todos los hijos de Dios a través de su persona acercándolo al Padre Dios. Padre decía que Pablo en su carta precisamente a los gálatas nos habla de predicar un evangelio al que nos ha enseñado no predicar un evangelio distinto en que se basa Pablo para decir que predica un evangelio realmente como debe ser no uno distinto al que nos ha enseñado. Las comunidades a las que le hablaba Pablo estaban bombardeadas por la mundanidad también al mismo tiempo que querían convertirse tenían el combate del mundo y el mundo siempre trae consigo lo que es también el afán o el amor por las riquezas. Jesucristo predicó que no se podía servir a Dios y concretamente al dinero y entonces tenían todas las comunidades a las que Pablo les escribe y a las que no le escribió también tenían el combate de la búsqueda constante de la riqueza el amor al dinero donde fundamentaban como todas las bendiciones que podían tener de Dios. Si uno tenía dinero pues era bendito por Dios porque estaba también hasta dicho en el Antiguo Testamento que la riqueza todo bien proviene de Dios o todos los bienes provienen de Dios y que debía uno de agradecerle a Dios por esos bienes recibidos especialmente el libro del Deuteronomio, el libro del Levítico que habla de esas gracias que uno puede recibir que son bendiciones de Dios y en ellos se contiene o en ellos está también fundamentado el que tenía muchos bienes. que era un hombre bendecido por Dios entonces Pablo viendo eso le decía que no solamente los bienes materiales ese evangelio de predicar que en los bienes materiales está Dios es un evangelio también al mismo tiempo peligroso porque Dios no está solamente con el que tiene bienes materiales o no bendice solamente el que tiene bienes materiales. Dios bendice a todos los hombres y sobre todo nos llama a ser como Él como su Hijo Jesucristo que es manso y humilde de corazón y sobre todo bienaventurados. Las bienaventuradas son hermosas porque la bienaventuranza dice bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra y va diciendo lo que es un bienaventurado y el bienaventurado por lo general es aquella persona que ha adaptado toda su existencia o toda su vida y la ha configurado a Cristo el Señor. Y ese es el evangelio, esa es la buena noticia. Padre, usted mencionaba algo muy interesante y es lo que nos vamos a referir, el evangelio de la prosperidad porque vemos que, no sé si es porque la situación actual del mundo, vamos a decir, no solamente de nuestro país, las personas están como en una desesperación tan grande que escuchan cualquier tema de prosperidad de dinero y está relacionado con Dios y ponen toda su confianza en ese tema de prosperidad como si eso es lo que le va a llevar la salvación. Entonces, estamos hablando de lo que es el evangelio de la prosperidad. ¿Qué tan peligroso puede ser esto en una persona, en un grupo de personas que piensan que esto es lo que le va a traer la salvación? Mira, el evangelio que tanto se está predicando ahora hace ya más de cinco décadas que se viene predicando el evangelio de la prosperidad y han habido apóstoles de la prosperidad, sobre todo dentro de iglesias que no son iglesias católicas, aunque nosotros también predicamos la prosperidad, pero la prosperidad viene como bendición de Dios y no es en lo que uno se tiene que fundamentar para cimentar su fe, es una prosperidad material. Entonces, es un peligro ese evangelio de la prosperidad porque significa que nosotros buscamos a Dios porque Dios nos va a dar como si Dios fuera una especie, si nuestro Señor fuera como una especie de padre, ciertamente, pero que solamente le da a sus hijos bienes económicos, le da carro, le da casa, le da mansiones, que justamente es lo que han predicado aquellos o lo que han vivido aquellos que han predicado el evangelio de la prosperidad, que es una falsa. Y entonces, eso está metido, muy metido, dentro de una mentalidad protestante que lo ha adaptado y lo ha tomado como suyo, pero que también no todos los protestantes tampoco son así, sino que es algunas personas que han divirtuado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la buena noticia y la buena noticia es el anuncio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que vive en nosotros y que pasa también redimiéndonos, salvándonos. Entonces, esa es la verdadera riqueza del evangelio, cuando se nos predica a Cristo y Cristo resucitado. Esa es la verdadera riqueza, esa es la verdadera prosperidad porque la vida te cambia y tú puedes vivir, puedes sentir el amor de Dios y puedes estar pasando también el hambre, desnudez, peligro, espada, pero si tenemos a Cristo el Señor, todo eso lo vencemos fácilmente por Cristo que nos ha amado. Y entonces se predica también, o no se puede dejar de predicar, al lado del evangelio de la prosperidad, no se puede dejar de predicar sobre todo la realidad, que es que el seguimiento de Cristo implica negación a sí mismo, tomar todos los días la cruz y seguirle a Él hasta donde Él subió o hasta donde Él llegó, que es al encuentro con el Padre. Hay otro tema, Padre, siguiendo esa misma línea que usted ha mencionado, que afecta mucho a los cristianos, a todos los creyentes, y es que algunas sectas hablan de que el fin del mundo, el mundo se va a acabar en tal tiempo, y eso lo venimos escuchando desde muchísimos años, y entonces la gente entra también en una desesperación buscando cosas para que cuando llegue ese tiempo ya estar salvo. Entonces, ¿hay también sectas que se hacen proclamar que son profetas o que el fin del mundo va a llegar en equitiempo? ¿Qué usted nos dice con relación a eso? Con eso también hay que tener mucho cuidado, porque hay diferentes evangelios que se están predicando, por eso la Carta a los Galatas, capítulo 1, que tú citaste al inicio, es sumamente interesante. ¿Por qué es interesante? Porque hay muchos que se proclaman profetas de los nuevos tiempos, y también aparte las profecías que dictan o la profecía que ellos desempeñan o proclaman, son profecías por lo general catastróficas, y una profecía catastrófica siempre es para meter miedo, para que nosotros tomemos miedo, y Dios no es un Dios del miedo, sino que es un Dios de la misericordia y del amor. Ciertamente se predica la realidad, se predica la verdad, pero eso que te prediquen inmediatamente, que se va a acabar el mundo, y que yo soy el profeta, y que a mí es que hay que seguirme, está predicando entonces un evangelio diferente al que Cristo predicó. Porque ninguno de los apóstoles se señalaba a sí mismo, sino que señalaba a Jesucristo. Ningún buen predicador se señala a sí mismo, ni tampoco señala señala o guía a la gente para tener una falsa esperanza. ¿Qué quiere decir falsa esperanza? Que va a tener bienes, si tú estás aquí vas a dejar de sufrir, vas a tener todos los bienes del mundo, todos los carros del mundo, y de hecho hay iglesia, hay iglesia que los pastores han entrado en plena asamblea, han entrado en sus carros millonarios, han entrado en, o le piden a la gente equicantidad de dinero. Que es obligatorio. Entonces, porque mientras más se da, mientras más se siembre, hay una frase del apóstol Pablo, justamente que dice, si generosamente siembras, generosamente cosecharás, y entonces todo eso es mal interpretado, manipulado también justamente para conseguir muchos falsos profetas, conseguir fortunas. Entonces es importante ver los profetas que nos están predicando la prosperidad, también cómo ellos mismos viven y de qué manera han tenido o han conseguido lo que tienen hasta ahora, para que no nos engañe nadie, no nos mientan, no se dejen engañar, por un falso evangelio que predican al margen de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Decía el apóstol San Pablo, yo les predico un evangelio que a mi vez conocí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras, y que Él ha resucitado, según las escrituras, y que subió al Padre, según las escrituras. Entonces es el evangelio que siempre a nosotros nos tiene que llevar al Señor, no un evangelio que dicen, pon aquí tanto que vas a tener tanto, se te va a multiplicar los bienes y te va a ir bien, eso en realidad no es lo que el Señor quiere, no es que el Señor quiere que nosotros tampoco vivamos en la pobreza, ciertamente Dios no quiere que sus hijos vivan mal, que los que le siguen vivan mal, pero una de las cosas importantes en nuestra vida es siempre buscar el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas nos vendrán por añadidura. Padre, yo sé que muchos se han identificado con este tema, porque tal vez por ignorancia, por desconocimiento o por desesperación, como hemos comentado, tal vez siguen en esto y piensan que hay algo de bueno. A esa persona que tal vez hoy dicen, oye, yo estaba en un camino totalmente diferente, ¿qué ustedes pueden recomendar? Algo fácil que ellos puedan decir, bueno, es verdad, yo tengo que hacer esto porque no estoy predicando un evangelio que es realmente el de Cristo. Sí, mira, sobre todo hay que tener, pedirle al Señor que nos conceda discernimiento, porque a veces los problemas, las enfermedades, las dificultades que estamos sufriendo nos ciegan y andamos buscando una respuesta inmediata. La respuesta solamente la tiene Jesucristo el Señor y cuando encontramos el camino del Señor tiene que ser a través de una persona que nos ha predicado la verdad. Y la verdad se predica teniendo o poniendo a Jesucristo como centro de nuestra vida. Y para conseguir, sobre todo, salir de una falsa predicación o de una falsa concepción de lo que es nuestro Señor Jesucristo, siempre acérquense a pastores, acérquense a pastores que ustedes vean que no tienen ningún interés y que no le vayan predicando o vendiendo gato por liebre, como dice un refrán, sino que le prediquen a Jesucristo, que no le prediquen justamente una especie de solución de los problemas inmediatos, sino que le prediquen una adicción a Jesucristo, una conversión a Jesucristo, una entrega a Jesucristo. Y cuando estamos en Cristo, definitivamente, que cuando Cristo reina en nuestra vida, cuando es el Señor que está en nuestra vida, todo nos irá bien. Cuando lo ponemos en manos de Él, no cuando lo ponemos en manos de un hombre, de una persona que antes se predicaba mucho de la Iglesia Católica en contra de la Iglesia Católica porque le decían, decían de la Iglesia Católica, utilizando algunas frases del Antiguo Testamento, maldito el hombre que se fía en otro hombre y ponen en él su esperanza. Pero en realidad también hay que mirar muy bien cuál es el pastor que te está predicando un evangelio diferente al que Jesucristo vino a predicar. Jesucristo no vino a traer fortuna. Jesucristo no vino a solucionar problemas de familia o de herencia, como Él mismo se lo dijo a unos hermanos una vez en la sinagoga, sino que Jesucristo vino a enseñarnos que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Y cuando estamos con Él, Él nos indica el camino de la vida. Así es, Padre. Cuando nuestra fe está bastada, está fundamentada en el seguimiento de Jesús, en dejar todo y seguirlo a Él, yo creo que nosotros no tenemos que buscar otro evangelio, buscar otra cosa para que mi problema, para que mi enfermedad ya se cure, sino que Jesús me puede, Él me puede curar siguiendo su evangelio. Padre, es un tema muy interesante, un tema muy bueno y yo sé que es muy actual también porque estamos en una sociedad donde realmente vivimos situaciones difíciles, de desesperación, no sabemos cómo... Y en medio de esa desesperación, como tú dices, lo que andamos buscando es soluciones inmediatas y en esas soluciones inmediatas también nos engañan. Por eso tanta gente, en vez de también de buscar al Señor, de buscar a Jesucristo, aquel que cura todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades, a veces hasta brujos se van. Claro que sí. Y entonces eso también es un pecado grande y es un evangelio mucho más falso que el evangelio de la prosperidad. Sí, porque no está creyendo en que es Dios. Exacto, no está apoyando en Dios. Así es, Padre, que muchísimas gracias por ayudarnos a entender todo esto, por iluminarnos y formarnos porque también tenemos que tener un cierto crecimiento y conocimiento espiritual. Muchísimas gracias y ustedes, amigos, continúen consiguiendo sus sueños porque tenemos un programa muy bueno para ustedes. Nosotros queremos pedirte que si tú deseas ser un colaborador de Siguiendo Sus Huellas, nosotros te estamos pidiendo que desde mil pesos en adelante tú puedes obtener uno. Tú puedes hacerlo a través de nuestras cuentas sin necesidad de obtener este regalo. Oigan bien, estos rosarios van a estar en la oficina de Siguiendo Sus Huellas. ¿Cuánto tú vas a dar por ellos? Desde mil pesos en adelante. Pero es una colaboración a este programa. Yo espero que todos ustedes hagan esa colaboración y obtengan un rosario de esto. Tengan para sí en sus carteras y en sus hogares este hermoso obsequio y la seguridad de que están llevando el mensaje de Dios a millones de personas. Así que ya sabes, llama al 809-620-4443 y con estos rosarios, siguiendo sus huellas, permanecerá y llevará el mensaje junto a ti. Gracias. 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 Gracias.